Ya saben quién yo soy, yo no me tengo ni que pa' gustar en verdad, bro, del... Más duro, hija de la... La B, cabrones, escuchen. Ey, volvimos, me quito y vuelvo, este es mi destino. Si la vuelta no corona, empieza a mover yo los kilos. Quiero ser leyenda, quiero ser mío. Pero si no se logra, me engancho la corte y me vuelvo bandido. Pato con el diablo, por eso chanteo bien bonito. Y el que diga lo contrario, que ese mamu saco de bicho. De que Wallet tira el punch y no ser duro, mi gallito. Tengo un palo español a TV, dice usted, tío. Cuando prendo la nota, es pa' Plutón. No tiro tantos punchos, pero sé que el ritmo es bien cabrón. No me la tienen que dar, que yo mismo me la doy. Yo soy el mejor de los mejores, cabrones, soy el mejor. No quiero mansiones, pronto seré las cones de tus cones. Vas a tener que llamarme, pa' pedirme los favores. Pa' la puta, los condones, mis barras están altas como los aviones. No te esboca, que tengo matones que andan a los foques. Que se la beben por mí, yo me la bebo por ellos. Que ellos siempre están pa' mí, y yo siempre estoy pa' ellos. Dale alta de muta, a los falsos no los quiero, no briego con ratas, por eso no me... Me gusta el queso. Sí, más duro es la gran puta. Cabrón, y cuando nos vea, que no te dé la pan, cabrón. Ustedes ya saben quiénes somos, en verdad. La hora del 17 y la 17 a la web. Sí.